Aproximadamente unos 22 minutos de retraso con respecto al horario que tenía previsto la organización y solo le queda remontar y terminar bien a Alba porque hoy no ha tenido la fortuna ni la suerte, ha tenido dos fallos grandes en Aro y con las mazas y con esta saeta vamos a ver si termina bien. Ejercicio espectacular. Para quitarle los clavos a Jesús el Nazareno. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora sí, muy bien Alba. Es una artista y toda una campeona, ¿eh? Que se vaya con buen sabor de boca.